En busca del embarazo o durante el propio embarazo y sobre todo el primer periodo de lactancia, los seis meses, es muy importante reforzar la alimentación con más cantidad de este tipo de alimentos, además más nutritivos. Y todas las culturas, incluso aborígenes, que no tienen acceso, entre comillas, a la evidencia científica o como queramos verlo, todas hacen un tipo de dietas, ya sea de cualquier parte del mundo, especial para las mujeres en estos tipos de periodos, donde aumenta, por ejemplo, el consumo de huevos o de huevas de pescado, más cantidad incluso de mariscos, porque al final tienen ese conocimiento más ancestral de esos nutrientes que son muy importantes. Lo bueno que podemos ver en tu caso, que tu cuerpo tiene mucha resiliencia, es decir, que pese a haber estado a lo mejor más deprivada de esos tipos de nutrientes, ha funcionado bastante bien, solo que lo que me encuentro al final en la práctica clínica es que tarde o temprano, antes o después, las personas sufren de deficiencias. Y podemos unirlo ya, que es algo que yo veo en tus analíticas, es decir, noto bastantes deficiencias a nivel de nutrientes, a diferentes niveles, vitaminas del complejo B en general, pero luego incluso están bajos los niveles de colesterol, tienes muy bajita la hemoglobina, eso te hace además estar sin energía en tu día a día, o sea, hay ciertas cosas que sí que nos indican esas deficiencias dentro de la alimentación. Y eso al final también hace para que tú entiendas que tu cuerpo, entre comillas, te pueda estar pidiendo constantemente comida, ¿no? Porque un organismo que no termina de saciarse de lo que realmente necesita es un organismo que siempre está con hambre. A lo mejor puedes meter todas las calorías del mundo que quieras, pero si no aportas esos nutrientes que tu cuerpo busca, vas a seguir teniendo hambre. Esto es lo que le pasa mucho también a las personas con obesidad, ¿no? Comen muchísimo, pero no comen alimentos nutritivos, que los regulan y los sacien. O lo mismo, ¿no? Tú puedes hacer una alimentación muy, muy alta en verduras que te llena en ese momento, pero no estás aportando los nutrientes que tu cuerpo necesita, entonces al final vas a tener hambre al poco tiempo. Entonces, bueno, sí que tenemos que, con esta alimentación, lo primero, buscar aportar esos nutrientes que tu cuerpo necesita. Lo bueno es que tenemos muchas variables para empezar a notar si las cosas están yendo bien. Es decir, tú vas a empezar a notar mejores niveles de energía, que es una cosa muy, muy importante. Yo creo que también es la fuente, a lo mejor, de este mayor estrés que tú tienes, porque cuando nuestros niveles de energía son más bajos, todo cuesta realmente más. Y me ocurre con muchas personas que cuando de repente se notan con una mayor plenitud de energía, las cosas que antes le pesaban muchísimo, ahora es algo como que es más normal, ¿no? Y que hay más capacidad de gestionar estas cosas. Al mismo tiempo, la alimentación correcta también te va a regular lo que es el hambre y la saciedad, de forma que desaparezca esto que tú estás buscando, el hecho de que tú estés teniendo ese picoteo que tanto al final daño nos puede hacer en la relación con la propia comida, incluso a nivel físico, ¿no? Porque no solemos comer cosas que realmente sean muy nutritivas. Entonces, el que tu cuerpo deje de pedirte hambre constantemente y esté regulada, es otro síntoma de que también vamos en esa dirección adecuada. Y luego, bueno, pues siempre hay cambios en muchos más aspectos, como al final la mejora del metabolismo, la mejora de las propias analíticas, que te notes mejor en tu propio deporte, que puedas descansar de forma más profunda. Todo esto tiene un impacto importante. Ok, perfecto. Entonces, es importante entender que, a lo mejor, en cuanto los cambios que hagamos, puedas mejorar, no sé, 80%, por no irme al 90%, que a veces ocurre, siempre haber, en este caso, si es algo que tú llevas haciendo durante muchos años, una componente que pueda ser como emocional o de hábito adquirido. Entonces, es importante que tú también puedas ser paciente y comprensiva contigo en el sentido de ver la mejora, aunque no sea una mejora completa. Es decir, si imagínate que, de repente, tras la primera semana pasamos de estar picoteando todos los días a simplemente dos días, estamos en un buen camino, ¿no? Porque ya estamos mejorando. Y entender que hay veces que uno puede tener un picoteo de decir, vale, estoy bien regulado, no tengo hambre, y al final le acabo picoteando simplemente por la parte emocional. Y a lo mejor porque he tenido el hábito de, cuando tengo una situación de ansiedad, de estrés, tender a tirar de la comida. Entonces, simplemente entenderlo como parte del proceso y eso también va a ir desapareciendo poco a poco, ¿vale? Para que tú también lo puedas entender que esa parte puede estar ahí. Al final, el deporte a nivel físico es muy importante, pero lo que más se nota muchas veces es el impacto que tiene a nivel mental. Y es importante verlo y reconocerlo, porque muchas veces nos cuesta, ¿no? Simplemente a lo mejor ir desde el punto de vista de la disciplina o por el hecho de que es sano o tal, pero si lo podemos ver desde ese punto de es algo que me hace bien, ayuda más, ¿no? El poder cumplir.